Tira a león, se enchanclas por un guamón Le salimos del cantón, su ruca quiere mi pon Dice que le cuajo yo, bandido de nuevo león Déjame le cambio el flow, es que Steve él se copió Que yo no canto como ellos cantan Prendo la vela como me encanta, que onda con esa Tres en la santa, si le ponemos pues se me aguanta Ando tomando con el bocinón, ponle voz al alquendidos y con Porque sin pedos me escribo un rolón, nomás porque andaba de aburridón No subestimes al güey que está abajo, ya voy subiendo y me costo trabajo Casi me dejo güey pero no rajo, por mi que digan me importa un carajo Abajo, de la guantera hasta el fajo, si esta bonita la afajo Me tira el rollo y lo bajo, claro que todo esto con su trabajo Tira a león, se enchanclas por un guamón, le salimos del cantón Tu ruca quiere mi bon, dice que le cuajo yo Banditos de nuevo león, déjame le cambio el flow Es que Steve él se copió La bailamos de puntitas, tu pinche banda se agüita Chula güerita se agita, robado más el priquito a mi clica Hasta parecen pinche licenciados, y eso que ni la escuela terminaron Márcale al Uber si ya terminaron, el cotorreo me termina ondeado Le tiro paros y paro atirado, si no bien tranqui le paso sordiado Si no le debo quede secallado, quiere comprar, venga bañado Ando en la rila, wey todo asoleado, dame una chance que ando grabando Tira a león, enchanclas por un guamón, le salimos del cantón Tu ruca quiere mi bon, dice que le cuajo yo Banditos de nuevo león, déjame le cambio el flow